Y volvemos hacia la provincia de Chaco y compartimos con todos ustedes estas imágenes que se han viralizado en las últimas horas, que nos han compartido y tiene que ver nuevamente, tristemente, compartimos imágenes del accionar delictivo. ¿Qué hizo este sujeto impunemente? Se trepó y se robó una iluminación, una luz LED. Esto sucedió anoche, pasadas las 23 horas, en calle García Meró 127, en un reconocido estudio contable, empresa de internet también, Geoconexiones. En las imágenes se ve exactamente en este momento el hombre trepa las ventanas que da a la calle y sin ningún tipo de miramientos se lleva una lámpara LED de dicho estudio contable. Las imágenes nos llegaron por parte de los propios dueños para que los locales de la zona estén alertas para saber del accionar de estos delincuentes que actúan así, en la vía pública, se ve. Y la imagen ojalá también sirva para las autoridades, para las fuerzas de seguridad. Ni un tipo de problema se trepó a la ventana, se llevó la luz LED y siguió caminando como si nada. Reiteramos, García Meró 127. Reiteramos, García Meró 27.